Con una inversión cercana a los 2.182 millones, este miércoles se entregó oficialmente la modernización del área materno-infantil del S. Hospital Rosario Pumarejo de López, consistente en el cambio de toda la dotación de mobiliario y equipos necesarios para la atención y el cuidado de los pacientes más pequeños. El proyecto cofinanciado entre la Nación y el Gobierno del Cesar se priorizó con el fin de mejorar la atención del binomio madre-hijo en la institución hospitalaria, ofreciendo mejores posibilidades de servicio en cuanto a la calidad y oportunidad, así como también se fortalece la S. Hospital Rosario Pumarejo de López, que gracias al apoyo del Gobierno lo hacemos mejor, viene mejorando y ampliando sus servicios para aumentar su producción, que además de la calidad del servicio, permite un mayor flujo de recursos que le ayudará a salir de la crisis financiera por la que está atravesando. Estamos aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar, donde tenemos en este momento 11.900 casos, desafortunadamente 336 fallecidos, 770 personas hospitalizadas. Hemos hecho un trabajo con el señor gobernador Wilson Solano, con el señor alcalde de Valledupar, Medio Castro y con la bancada cesarense del Congreso, trabajando conjuntamente mirando el plan de respuesta. Mañana tenemos un puesto de mando unificado, donde miraremos todas las acciones y saldremos con unas propuestas específicas para la ciudad, para pasar este pico de pandemia. Y hoy entregamos aquí en Valledupar la unidad cuidado intensivo número 10.000 en el hospital Rosario Pumarejo, donde además dimos la noticia que habíamos entregado 40 ventiladores. Hoy llegaron conmigo 50 ventiladores más de los 121. Ya llevamos cubiertos 90 nuevos ventiladores de los 121 que tenemos para el departamento y que estaremos asignando en los días futuros de manera inmediata. Aprovecho de esto para hablar, presidente, de la expansión que hemos hecho en el sistema de salud en las diferentes áreas. Por ejemplo, en hospitalización general, en Colombia, pasamos de 39.800 camas a 44.000 camas, con expansión de 4.044 camas. En cuidados intensivos, de 5.346 a 4.769 al día de hoy. Hemos dado todo el aporte de ventiladores, bombas de infusión. El gobierno nacional se comprometió a entregar el 70% de los ventiladores, 4.702, y hasta el momento hemos asignado 4.773. Igualmente 3.884 monitores, igualmente 3.886 bombas de infusión. Pero además, hemos ya trabajado en la asignación de 50 máquinas de rayos X, 50 desfibriladores más una contingente muy grande de camillas y camas. Presidente, y colombianos, esta es con seguridad la expansión más grande que se ha hecho en corto tiempo en el país en el sistema de salud. En tan solo seis meses, una expansión que ha permitido casi incrementar en el cuidado intensivo, por ejemplo, el 80% de la capacidad instalada, prácticamente un 89%. Nunca el sistema ha podido responder de esa manera y hoy podemos decir que tenemos un sistema que ha respondido, que está actuando y que en el momento más crítico ha podido asegurar que los colombianos estén bien atendidos dentro de la situación crítica de la pandemia. La dotación consiste en más de 60 elementos, incluyendo equipos de última tecnología, tales como ventiladores neonatales de cascada, ventilador de transporte, máquinas de anestesia, incubadoras de transporte, ecógrafo ultrasonido, monitor fetal, incubadoras cerradas, electro bisturí, mesa para cirugía ginecológica, mesas de atención de partos, camillas rodantes, lámparas de foto o terapia, báscula para bebés, lámparas quirúrgicas, lámparas de calor radiante y monitores multiparámetros de signos vitales con presión invasiva y de transporte. Se hicieron resumen de los temas trascendentales en salud, como son pandemia COVID, el cual vamos a dejar concreto el día de mañana con el PMU. Sin embargo, hoy ya se hizo un compromiso al Instituto Nacional de Salud con la donación de un extractor automatizado de pruebas, que es un robot para poder agilizar las pruebas en el laboratorio de salud pública. También se hablaron de los programas de saneamiento fiscal y financiero de los cinco hospitales, con los cuales vamos a recibir un recurso importante por segundo giro de resolución 753. Y se habló de la situación del Hospital Rosario Pumarejo de López, en donde hoy vienen aproximadamente 15 mil millones de pesos después de unas tres, casi cuatro semanas, que creo que dará solución muy importante al tema de los pasivos. Y el ministro hoy reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno departamental, reconoce el esfuerzo que hacemos de la Secretaría de Salud y por eso hoy asume este gran compromiso que hoy nos pone, nos deja muy contentos a todos los cesarenses y para con ganas de seguir trabajando para sacar adelante cada uno de estos requerimientos. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.